A la más bella de las flores En el libro de Proverbios Capítulo 31 En el verso, aleluya En el verso 30 Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, engañose la gracia y mana la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Así que queremos honrar De esta manera a las hermanas cristianas Esforzadas Que están buscando el rostro del Señor Y que son un instrumento de luz y de bendición En su casa y también en la calle Así que hermanos míos Este domingo los estamos esperando Acá en el templo De Camino a la Verdad En la calle Circunvalación Sur Entre las monjas Y los ficus Todavía no terminamos de arreglar el templo Estamos trabajando en esto Pero queremos aprovechar para hacerles esta invitación Esta es una situación un poco dura para mí Ya que hace casi unos 15 meses para ser exacto Mi esposa falleció Y ha sido muy duro El día de la madre siempre era un día para mí especial con ella Y yo no quería estar aquí hermano Yo me quería ir Pero el deber me llama Así que por amor a la obra del Señor Y por amor a las almas Estamos aquí avanzando Que Dios les bendiga Los olíes los esperamos Este domingo a partir de las 10 y media de la mañana Los esperamos en este culto especial por el día de la madre Traiga a su familia Traiga a su esposo Traiga al marido borracho Al que no se quiere convertir Y acaba de recibir a la palabra del Señor Amén Dios les bendiga No se olvide Dios les bendiga Los esperamos Amén El amor de mis amores Madre mía eres tú Tus consejos y palabras Fin